Espero que se encuentren muy bien y que sus evaluaciones también hayan salido muy bien y siempre pues le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y nos da la oportunidad de que ustedes puedan seguir aprendiendo y de que puedan también seguir avanzando en su aprendizaje. En el caso de ustedes ya solo es este bimestre el que se trabaja de esta forma. Entonces es el momento también para dar nuestro el último esfuerzo para ustedes porque ya están próximos a poder alcanzar esa meta. Ahora que uno se traza cuando empieza en el nivel en el ciclo diversificado que es poder alcanzar el título y poder terminar nuestra carrera. Entonces les doy la bienvenida. Vamos a conocer las instrucciones para la programación número tres. Esta semana vamos a realizar un mapa cognitivo tipo telaraña. Este mapa tiene la característica de poder brindarnos ciertos espacios para que nosotros desarrollemos un tema. Hoy vamos a conocer algunas técnicas de discusión. Más que todo esas técnicas las vamos a conocer a lo largo de nuestro bimestre. Entonces hoy vamos a conocer cuatro de ellas. Entonces este tipo de mapa nos da y nos da la oportunidad de que nosotros podamos colocar acá, por ejemplo, un tema, las características de este tema, otro tema, las características y así sucesivamente. No vamos a seguir usando cuestionarios porque a veces se tienen, por ejemplo, la facilidad. Ya no es como en el año pasado que ustedes lo podían resolver en el horario que ustedes quisieran y estaba habilitado durante toda la semana. Ahora con las actualizaciones. Ya solo se puede un día y también siento que se les puede llegar a dificultar a ustedes en el tema del horario. Entonces vamos a aplicar otras estrategias durante este bimestre. Esta es la actividad durante esta semana. La realizan en su cuaderno. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto. ¿No hay dudas? Todo bien, sí. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, muy amables. También les comento que ahora los docentes tenemos un horario para cuando no recibimos clases virtuales. Entonces la siguiente semana en plataforma está el horario en donde ustedes pueden ubicar a cada docente. Mi horario es de una a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, si por ejemplo, la siguiente semana ustedes tuvieran alguna pregunta con la tarea, me pueden buscar en el salón de docentes para que yo les pueda apoyar en ese aspecto. Creo que es importante que ahora que todo está regresando a la normalidad, también tengamos una interacción más personal, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a, por ejemplo, comunicarnos a través de las distintas redes sociales, llamarnos, por ejemplo. Pero también es importante que tengamos esa interacción, ¿verdad? Ya ahora que todo está regresando a una nueva normalidad. Entonces les comento esto para que ustedes también estén informados de ello. La primera técnica que vamos a conocer el día de hoy es el congreso. El congreso es una técnica donde participan un número elevado de personas. Es una técnica que se llegan a utilizar para poder tomar decisiones o para resolver ciertos problemas. También dentro de esta técnica se intercambia la información. Esta técnica sugiere que se realicen ciertas investigaciones o estudios previos para poder darle solución a un problema. El congreso debe de realizarse para tomar decisiones. Acá, a diferencia de otras técnicas, por ejemplo, el debate que vamos a conocer en otra clase, el congreso es prácticamente para dar una solución. No simplemente para exponer problemas, sino que acá lo que se quiere es tomar decisiones y resolver el problema. Realizar una averiguación, alguna investigación, identificar, por ejemplo, cuál es la situación que se presenta. Planear o aspirar a cuál puede ser esa solución. Acá esa es prácticamente su idea principal que desea resolver problemas. El congreso es similar a lo que nosotros vemos hoy, valga la redundancia, en el Congreso de la República. Ahí se realizan debates, pero prácticamente lo que se quiere es resolver un problema. Su finalidad es aprobar una ley, por ejemplo, pero en base a alguna situación o algún problema que se presente dentro de la sociedad. Entonces, el congreso es similar. Tiene la función de poder crear o resolver ciertos problemas. Se exponen los problemas, pero no se queda ahí nada más, sino que se empiezan a buscar soluciones, a planificar actividades para poder darle solución al tema principal. Tiene ciertas características. Por ejemplo, la principal es que dentro de un congreso se pueden exponer experiencias y opiniones de ciertos grupos. En un congreso podemos invitar a alguna asociación o algún grupo que tenga experiencia en el tema y que ellos expongan su postura, expongan sus ideas. También pueden ser personas que estén calificadas dentro de un ámbito específico y que tengan que ver con nuestro tema. Además de poder brindarle solución a un problema, este va a analizar el problema. Para enfocar la temática, un congreso se basa siempre en un tema principal. Este tema principal puede ser un problema, algún fenómeno o alguna situación que esté ocurriendo dentro del contexto. Para ello, es importante que las personas que participen en eso tengan el conocimiento en esa área para que puedan ellos brindar su experiencia y su opinión y el análisis en base al problema que se está presentando. Tiene un procedimiento bastante sencillo, por ejemplo, el paso número uno es que se va a elegir una comisión que se encarga de la organización y la dirección del congreso. Se crea un grupo prácticamente que es el encargado de poder organizar, de tener un espacio, de tener un programa, de tener una planificación, de seleccionar quiénes van a ser los invitados, por ejemplo. Ese es el paso número uno. El paso número dos es la función de la comisión. También ellos van a seleccionar el tema, van a invitar a los participantes expertos, el lugar, los costos, el programa, etc. Cada participante prepara su tema con anterioridad y lo expone ante el auditorio. Cuando se realiza un congreso, es importante que la comisión que lo está organizando les exponga a los participantes o a los invitados expertos que ellos deben de preparar su tema con anterioridad. Es decir, que a ellos se les da el tema que se va a trabajar y ellos ya solo lo exponen dentro del congreso, en frente de este público. Para mejorar el aprovechamiento del tema, también es aconsejable que después de cada conferencia que se lleve a cabo, un taller de trabajo o ciertas mesas redondas. El congreso tiene la característica también de que poder llevar a la práctica lo que se nos está enseñando. Entonces, después de cada exposición que tengan los expertos, se puede llevar a cabo una actividad o una mesa de trabajo en donde se lleguen a discutir ciertos elementos o se realiza algún tipo de actividad. También se puede realizar dentro de esta técnica. Una vez terminados los congresos, se deben de archivar todos los trabajos que se expusieron y los resultados obtenidos con el fin de elaborar una memoria. Cuando se realiza un congreso, debe de quedar todo archivado. Prácticamente el programa, si se realizaron actividades dentro de esta técnica, también se deben de archivar para poder crear una memoria o un informe posteriormente. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un congreso? Primero, el programa que se va a utilizar. En este, pues deben basarse cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades y problemas de los participantes, no de los organizadores. Sino que los organizadores simplemente van a sintetizar esta información. En la sesión de apertura también se emplea un poco de tiempo para poder darles a conocer a las personas sus objetivos. Cuál va a ser el método utilizado, las responsabilidades de los asistentes y los papeles que van a desempeñar. También forma parte de los elementos de un congreso. Si el congreso es grande, se deben de tomar medidas para la formación de grupos y que también pueda trabajar de una manera eficiente dentro de este congreso. Durante esta técnica también se dedica un espacio de tiempo para que los participantes consideren el progreso realizado. Es decir, si se ha avanzado o si se tiene que realizar algún tipo de mejoramiento. La sesión final del congreso se emplea para que los participantes concreten decisiones y compromisos. Un congreso lo podemos ver nosotros como un tipo de taller en donde se nos va a exponer un tema. Vamos a trabajar en base a ese tema y después adquirimos compromisos y tomamos decisiones en base a todo lo que se ha trabajado. Entonces es bastante similar a lo que a veces se realiza en ciertos talleres. Sin embargo, el congreso tiene la característica de que es para un gran número de personas. Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que es el congreso. Me levantan todos la manita si no hay dudas, por favor. Gracias, levantamos la manita si no hay dudas. Gracias. Muy bien. Gracias, muy amable. Ya la podemos bajar. Vamos a conocer ahora qué es el panel. El panel es otra técnica de discusión que es muy utilizada. Acá se sitúa una situación comunicativa y expositiva en el cual se va a tomar un tema de interés general o polémico. Este va a ser abordado por un grupo de especialistas para ser debatido públicamente. Acá, a diferencia del congreso en donde se formaban grupos de trabajo para poder llevar a cabo la actividad, acá los únicos que participan activamente son los expertos o los especialistas. Ellos debaten el tema públicamente. El panel también se desarrolla como una especie de diálogo o conversación en la cual cada uno de los expertos va a intervenir dando su opinión y su experiencia. Y en dado caso se pueden llegar a contradecir en ciertos aspectos. El panel se lleva a cabo de forma coherente, racional y objetiva. Debe ser o realizarse de manera espontánea, con fluidez. En este aspecto no es indispensable que los expertos ya lleven expuesto su tema, sino que ellos prácticamente tengan el manejo de ese tema, que estén totalmente especializados en ese tema para que ellos puedan responder con espontaneidad. Acá no van a exponer ellos un discurso, sino que van a realizar un debate y van a brindar ellos su opinión y su experiencia. El panel de discusión se compone de tres elementos esenciales. Primero, los panelistas, tiene que haber un moderador y estar el público. Los panelistas son en general entre tres y cinco. Estos son especialistas en el tema que nosotros elegimos. Si elegimos el tema del COVID, un tema de educación, un tema sobre carreras técnicas, por ejemplo, ustedes tienen que seleccionar a los expertos que vayan a estar dentro del panel, pero tienen que ser personas que manejen totalmente el tema. Si hacemos acá un panel, por ejemplo, un panel de discusión, cada uno de ustedes tiene un área específica. Los que son electricistas manejan todo lo que su ámbito les requiere. Los que son mecánicos van a manejar todo el conocimiento que su ámbito requiere. Y los que son dibujantes de igual forma. Entonces, porque ustedes se han desarrollado dentro de esa área, conocen elementos básicos sobre el tema y también van a poder ustedes aportar a ello. Entonces, es importante que los panelistas tengan esta experiencia. El moderador va a ser la persona que es encargada de coordinar el panel de discusión. Esta persona va a controlar el tiempo, va a dar la palabra, va a presentar a los panelistas y va a mantener una discusión activa. Esta persona debe también poner especial atención a poder escuchar, por ejemplo, y poder también generar que se realice un diálogo entre ellos. Y el público prácticamente acá es simplemente un espectador. Ellos no tienen ningún tipo de participación, sino que ellos solamente van a ver o van a estar observando y escuchando lo que debaten los panelistas. Acá el público sí no tiene una participación activa, sino que solamente van a estar escuchando o van a estar presenciando este debate. El panel tiene ciertas características. Un panel de discusión está conformado por panelistas, moderador y público, que eso ya lo vimos. Es abordado sobre un tema polémico o un tema que sea de interés general. Un tema que sea novedoso, que donde el público se sienta atraído, que sea, por eso dice polémico, es decir, que hayan distintas opiniones o que sea de un interés general. Tiene una duración definida, puede ir de una a dos horas, nada más. Este es el tiempo límite que se tiene para un panel. Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimientos. Es importante esto, que era lo que les comentaba, que esta persona se desenvuelva dentro de ese campo. La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre los participantes, es decir, que se genera como tipo de debate o diálogo entre ellos. Cada panelista tiene un tiempo limitado para su intervención. Es el moderador quien tiene que darles un tiempo a ellos, ¿verdad? Cinco minutos, por ejemplo, o cinco minutos para cada intervención. Ocho minutos, diez minutos para cada intervención que ellos tengan. El tema es abordado por los panelistas desde diversos enfoques. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si vamos a hablar de la educación virtual, vamos a tomar primero, nuestro primer panelista va a ser un maestro. Como la educación virtual se da en base al COVID, por ejemplo, vamos a llamar a un médico, vamos a llamar a un estudiante, vamos a llamar a un padre de familia y que ellos sean nuestros panelistas. Que cada uno cuente su experiencia desde su perspectiva. Entonces, cada uno va a opinar desde su propio enfoque. Es ahí donde se puede llegar a generar algún tipo de diálogo o algún tipo de debate. Eso es en base a lo que es el panel. No sé si hay alguna duda con lo que es un panel de discusión. Si no hay dudas, levantamos la manita, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya la pueden bajar. Muy bien. Muy bien, gracias a quienes levantaron su mano para confirmar. Vamos a conocer ahora qué es una conferencia. Una conferencia es, creo que una técnica muy común y es muy utilizada ahora cuando se realizan conferencias virtuales. Es una situación grupal en la que un expositor tiene a cargo poder realizar un discurso o una conferencia en frente de un auditorio o de un público. Se trata de una técnica que es extremadamente formal ya que permite la presentación de la información de manera completa y detallada. Acá no se realizan interrupciones. Es decir, que nuevamente el público simplemente está como espectador, como oyente, no tiene algún tipo de participación y todo queda en manos del expositor. Esta técnica se utiliza cuando la información debe presentarse pero que provenga de un experto. Cuando nos dicen vamos a participar en una conferencia es porque llegará alguien experto a poder hablarnos sobre un tema específico. Esto lo hacen de manera formal, rápida, continua y directa. La conferencia también puede identificar ciertos problemas y también nos puede llevar a la reflexión de poder explorar las soluciones que tengan estos problemas, estimulando al grupo a leer o analizar. Estas situaciones sirven para divertir y entretener al auditorio por medio de un expositor con muy buenas aptitudes y muy experimentado. Cuando se realiza una conferencia, si ustedes han asistido a alguna, se van a dar cuenta de que es una persona prácticamente la que expone y es una persona que tiene muy buenas aptitudes y capacidades. Es una persona experimentada en su área y que brinda una exposición de una manera divertida o de una manera diferente, que es lo que hace que el público se sienta atraído a conocer sobre este tema y en base a analizar o a leer más sobre este problema que se presenta. Esa es una de las características que tiene la conferencia. ¿Cómo se desarrolla una conferencia? Se selecciona primero a la persona que esté totalmente capacitada para exponer el tema. Acá se debe realizar un análisis, por ejemplo, para poder verificar si esta persona conoce sobre el tema. La exposición del tema debe ser de una manera clara y completa para que el público también pueda aprovechar los conocimientos del experto. El resto del auditorio permanece atento a la exposición, sin embargo, no hay una participación activa del público. Al finalizar la conferencia se deben dedicar algunos minutos a ciertas preguntas y respuestas que tenga prácticamente el público para poder hacerle al expositor. Esto se lleva a cargo, quien lo realiza es el moderador, es quien va dando la palabra y también dando el tiempo para las respuestas. Si no es posible que se dedique un tiempo para preguntas y respuestas, pueden resolverse posteriormente después de la reunión. Es una recomendación que nos dan cuando, por ejemplo, el tiempo es muy limitado. Pero algunas conferencias ya no se dan tiempo para preguntas, sino que se expone el tema, se dan algunos minutos para algunas preguntas y posteriormente ya no se responden estas inquietudes. Entonces, es algo opcional. Bien, las conferencias que he asistido pocas veces dan este espacio para preguntas y respuestas. Más que todo, se centra en la exposición que tiene la persona, la verdad, el invitado o el experto. Muy bien. Vamos a conocer ahora un poco sobre la entrevista. La entrevista creo que es una herramienta, una técnica que todos conocemos. La hemos visto, tal vez la hemos realizado. La entrevista es ese diálogo que tienen dos o más personas. Sus características son que por lo general son dos personas las que van a estar hablando. Hay el entrevistador y el entrevistado. Habitualmente hay muchas preguntas y respuestas en base a un tema. Acá también debemos de seleccionar nosotros el tema para ir después de ello poder redactar nuestras preguntas. La entrevista tiene el propósito de obtener información, darla, guiar o recibir indicaciones o recomendaciones. Cuando utilizamos la entrevista, lo que queremos es recabar datos o recabar información. También es una técnica de discusión porque dentro de la entrevista nosotros podemos ir indagando más. Siempre debemos de tener nuestras preguntas, pero también podemos ir indagando más sobre este tema. ¿Cómo preparamos nosotros nuestra entrevista? Primero debemos de tomarnos un tiempo y determinar de cuánto tiempo va a ser nuestra entrevista. Escoger el tema. ¿Cuál es el tema que nosotros queremos trabajar? Determinar con claridad cuál es el propósito que tiene nuestra entrevista. ¿Cuál es nuestro objetivo? Estudiar y organizar claramente las ideas o el plan de preguntas o una guía de preguntas. Hacer un resumen de ese plan dejando solo las ideas que van a ser base para hacer preguntas y memorizar esas ideas principales. Si vamos a investigar sobre un tema que tal vez no conocemos o que es nuevo para nosotros, es importante que realicemos una investigación previa y que estudiemos esas ideas principales sobre el tema para que nosotros también podamos indagar más cuando estemos entrevistando y podamos preguntar sobre otros elementos. Si llegamos totalmente en blanco, si no conocemos del tema y nos vamos a conformar con lo que la otra persona nos pueda decir, nuestra entrevista va a ser muy simple, pero también no vamos a profundizar dentro del tema, sino que nos vamos a conformar con las preguntas que hayamos creado. ¿Cuándo tal vez podemos indagar más o profundizar más en algún aspecto? ¿Cómo realizamos nuestra entrevista? Primero, las dos personas deben ponerse de acuerdo en el tiempo que se va a emplear. Si se va a hacer virtual, si se va a hacer presencial, por ejemplo. También, si nosotros vamos a entrevistar, vamos a iniciar la actividad diciendo por qué queremos investigar sobre ese tema, cuál es la finalidad que nosotros tenemos para conocer sobre ese tema. Es preferible no llevar, es una recomendación no llevar apuntes, por ejemplo, no llevar dónde anotar, porque a veces eso suele poner nervioso a la persona, al entrevistado, o que perdamos nosotros la atención de lo que nos están diciendo. Esforzarse por hacer preguntas claras y concretas. También valerse de los hechos para sustentar nuestras afirmaciones o nuestras preguntas. Las dos personas deben hablar despacio, con claridad, cortesía, y escucharse con mucha atención. No porque yo sea el entrevistador solamente voy a hacer la pregunta y me voy a quedar pensando en otra cosa, por ejemplo, sino que debo de poner atención a lo que la otra persona me está diciendo. Tiene que ser con claridad y con cortesía. Debemos hacer preguntas claras para obtener respuestas también claras. También no pensemos constantemente en la siguiente pregunta, sino que centrémonos en la pregunta que se está trabajando. Posteriormente poder nosotros consultar la siguiente pregunta. De lo contrario, si estamos preocupados por la pregunta siguiente, no vamos a prestar atención a lo que la persona nos está diciendo. Al finalizar la actividad, podemos nosotros enumerar ciertas conclusiones o ideas principales que hayamos recabado de la entrevista y agradecemos a la persona entrevistada. Destaque también el interés y la importancia que tienen las respuestas que les dio la entrevista. Esos son algunos elementos importantes cuando realizamos una entrevista. La entrevista tiene también una característica que muchas veces es necesario grabarla para poder nosotros tener esa información guardada en el momento en que nosotros la vayamos a utilizar y así poder nuevamente tener acceso a ella. Entonces, es una recomendación que también se da cuando se utiliza la técnica de la entrevista. Muy bien. No sé si hay alguna duda o pregunta. No sé si hay alguna duda. No sé si hay alguna duda. Muy bien, gracias. Muy bien. Si no hay dudas, levantamos la manita, por favor. Muy bien, gracias Muy bien Muy bien, vean Vamos a realizar un pequeño ejercicio Vamos a utilizar La plataforma de Padlet Les voy a enviar acá El link para que ustedes puedan Ingresar a la Plataforma, ahora les voy a compartir Yo mi pantalla para que ustedes puedan Visualizar qué es lo que les va a aparecer En el link que les acabo De enviar, o el enlace Los va a llevar a este A esta pizarra, clase número 2 Técnicas de discusión, hoy Vimos congreso, panel, conferencia Y entrevista, lo que ustedes van a Realizar es comentar Acá una técnica de discusión La que a ustedes más les haya llamado La atención, por ejemplo la conferencia La entrevista, el congreso O el panel, y ustedes Colocan con sus propias palabras Qué es esta técnica Acá donde dice asunto Permitan Acá en la parte de abajo van a encontrar Ustedes este más Ya sea que estén en su teléfono O en la computadora Les va a aparecer este símbolo Le dan a ustedes click ahí O lo presionan Acá colocan su nombre Acá en donde dice asunto Colocan su nombre Yo voy a escribir el mío Y posteriormente acá abajo Colocan ustedes la técnica Que les haya llamado la atención Acá ustedes ya definen La técnica, por ejemplo Qué es un congreso Qué es un panel Qué es una conferencia Una entrevista Solo deben de seleccionar Una técnica La que a ustedes más les haya llamado La atención La colocan aquí Comentan Y le dan publicar Esa va a ser su asistencia Para el día de hoy Entonces sabemos Doce personas Entonces Tienen que aparecerme acá Once participaciones Para que yo les pueda contar Su asistencia Por favor Escriben su nombre Y acá abajo La técnica Que a ustedes Les llamó la atención No sé si hay alguna duda O alguna pregunta Todo bien Muy bien Gracias Entonces empecemos a trabajar Y yo voy a estar acá Por si se les presenta Algún inconveniente Vamos a tener cinco minutos Para esta actividad Entonces por favor Para que lo tomemos en cuenta Gracias 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 Muy bien Gracias Yo tengo tres comentarios Cuatro Muy bien Cinco Muy bien Seis Señor Óigame ¿Qué es el mío? Disculpenme No Darwin No me aparece Voy a cargarlo nuevamente Ya me apareció Darwin Muy bien Bueno Tengo siete comentarios Y faltan cuatro Perdón Tres Nada más Alguien salió Muy bien Voy a esperar Entonces Que los demás Envíen su comentario En Mientras los demás Siguen trabajando Voy a darles una explicación Sobre la actividad De la siguiente semana La siguiente semana No vamos a trabajar Una técnica de discusión Sino que vamos a Realizar O vamos a trabajar Otro tema Las técnicas de discusión Más que todo Las vamos a trabajar En la guía cinco Y seis Vamos a terminar De ver este tema Entonces Les voy a presentar Acá brevemente Cuál es la actividad Para la siguiente clase Entonces Tenemos Esta es la guía Número cuatro Para la siguiente semana Entonces Lo que ustedes Deben de realizar Acá Es una secuencia Y un orden Cronológico Del texto Acá les aparece Ustedes una historia En base a esa historia Lo que ustedes Deben de realizar Es poder Realizar Una cronología O prácticamente Sintetizar esto Así como aparece Acá Ustedes colocan Cuál es el primer Acontecimiento Que pasa en la historia Acá les coloqué Yo un ejemplo De otra historia Van a ver ustedes Cuáles fueron los hechos Que sucedieron En esta historia Lo que ustedes hacen Es ir sintetizando Esos hechos Por ejemplo Primero van a leer El texto Van a identificar Cuáles fueron los hechos Qué fue lo que pasó Primero Lo que pasó después Después Ustedes van a ordenar Estos Y van a revisar Que todo Este realizado En base a un orden Cronológico Acá por ejemplo Dice que el primer Suceso Fue que el hombre Sembró milpa El hombre no cuidó La milpa Las mazorcas Se quedaron pequeñas El hombre se enojó Y cortó la milpa Enterró las mazorcas El hombre y el vecino Escucharon un llanto El hombre y el vecino Notaron que el llanto Venía del suelo El vecino encontró Las mazorcas El hombre se sintió mal Entonces acá ya tenemos Nosotros un orden Cronológico En base a ello Nosotros ya sabemos De qué trata la historia Y cómo suceden los hechos Eso es lo que ustedes Van a realizar Esta semana Es bastante sencilla La lectura está bastante corta Y ustedes simplemente Van sintetizando Cuál fue el primer hecho Cuál fue el segundo Cuál fue el tercero Cuál fue el cuarto Cuál fue el quinto Y cuál fue prácticamente El desenlace Que tuvo esa historia De igual forma Si tienen alguna pregunta Me pueden consultar A lo largo de la semana No sé si hay alguna duda O alguna consulta No sé si no estamos bien Muy bien Ya me aparecieron acá Los comentarios De los demás Entonces espero que todos Hayan marcado su comentario Para su asistencia Si no tenemos ninguna duda O pregunta Con eso finalizamos Nuestra clase del día de hoy Les deseo que pasen Una feliz tarde Y nos miramos En nuestra siguiente clase Gracias por ver el video